Para Incha Amarillo y para Vito te veo aquí con el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Presidente, ¿cómo se siente acá en la ciudad de Manta? Bien, contento, con energía, con deseos, ilusionado, con un cuerpo técnico que me irradia eso, con un plantel también, que están trabajando muy duro y orgullosos de este plantel en general. Hablo de lo deportivo, que está muy ilusionado. Después en el otro tema, institucional, dirigencial, tratando de resolver cosas todos los días. Fueron 37 días muy movidos, muy fuertes, complicados, pero vamos a sacar esto adelante. Justamente se le iba a preguntar, ¿cómo han sido los últimos 37 días de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en comparación a cómo era la vida antes de ser presidente de Barcelona? Mirá, no te puedo contar todo, es la verdad. Hay que renovar fuerza día a día. Aquellos que tenemos fe sabemos de esto, de renovar fuerza día a día y de prender estos retos. Ya está asumido. Hay que enfrentarlo, para esto rodearse de un gran grupo de profesionales. Cada área está trabajando. Estamos formando una verdadera corporación de Barcelona con un director general, debajo de presidencia, que responde a las comisiones administrativas, financieras y a la de fútbol. Hoy Secretaría Técnica, que está por encima de todas las gerencias. Tenemos departamento de mercadeo con gerente de mercadeo en casa, gerente de socios, gerente administrativo, gerente financiero. Gerencia en cuanto a lo jurídico también, un departamento jurídico que trabaja dentro del club. He conversado con una persona muy importante en nuestro fútbol para que gerencie las formativas como cabeza principal. Aunque están en lo futbolístico Marcelo Troviani y Leo Gioiosa, con toda la planificación deportiva. Así que recién empezamos. Muy contentos de lo que hemos logrado. Muy ilusionados con lo que queremos seguir cambiando. Y después, luchando día a día. ¿Cómo se imagina que será la noche del 18 de enero? ¿Cómo se imagina usted ese día? Una gran fiesta, como lo disfruta el barcelonismo. Con un invitado muy especial de lujo. Estaremos con la atención del mundo puesta. Como viste, en diversos medios a nivel internacional ya han dado la noticia que Barcelona recibe a Alessandro del Piero. Con algo de morbo especial lindo. Algo de morbo deportivo, ¿no? Que vamos a enfrentar desde el fin. El actual campeón. Donde muchos de nuestros integrantes, hablo de cuerpo técnico y dos jugadores. Bruno Piñatares y William Rivero fueron parte del equipo campeón con la otra camiseta. Entonces, muy linda situación para enfrentar. Tratando que sea una gran fiesta. Y después, ya el otro día, a ponernos el saco oficial para viajar a Montevideo el 19, el domingo. Y enfrentar el gran reto de empezar la Copa Libertadores. Más allá del tema económico y el tema de dinero, que preocupa, por supuesto, a Barcelona siempre. ¿Cómo lo toma usted como ser humano? Lo que pasó con Máximo Vanguera, un referente y que pueda salir de esa manera. Y también con Michael Arroyo, otro jugador que fue campeón con Barcelona. Se ha declarado barcelonista y ahora también con esta demanda multimillonaria. A mí no me gusta hablar mal de la gente y menos de los jugadores de fútbol. Ustedes ya me conocen hace tanto tiempo. Yo quiero ver, esperar las reacciones. Los mensajes nuestros son firmes de defender la institución, de cuidarla. Creo que fui claro a la hora de la intención que teníamos de conciliar con Máximo Vanguera, de intentar llegar a un acuerdo. No el acuerdo que desea el jugador, sino el que propone nuestra comisión financiera. Y después, con Michael, vamos a esperar estos días a ver si recibimos de manera oficial este comunicado. Y ahí sí, intentar solucionarlo. De momento, sabemos lo mismo que ustedes, a través de las redes. Esperemos poder solucionarlo, porque es un tema que preocupa. Sabíamos que existía, que era un tema de estrabar. Inclusive, lo conversamos con sus representantes. Era una acción de más de 2 millones y medio, en la cual había que intentar destrabar con una propuesta a largo plazo. Inclusive, por ahí, pensando que él podía jugar un año en Barcelona. Después surgió esto, entonces vamos a ver cómo lo enfrentamos. En el tema de extranjeros, ¿cerrado el libro de pases o todavía podría llegar uno más? Nunca digas nunca. De momento, tengo que decir que no. O sea, estamos abiertos a ver si aparece algo interesante. Pero no vamos a traer a cualquier jugador que no nos permita tener una certeza o algún mínimo grado de compromiso a la hora de su rendimiento. No es llenar el cubo por llenarlo y menos inflar el presupuesto. Y tenemos un vicepresidente financiero con carácter fuerte. Así que la intención es no traerles más problemas, porque realmente nos han dado bastante cuerda para tener el plantel que tenemos. Y para finalizar, ¿cómo se imagina la sala de prensa clara de aquí a un tiempo? ¿De aquí a un tiempo? ¿No ha terminado? Ah, bueno, va a ser de última tecnología, ya lo tengo claro. Ya están haciendo las reformas necesarias, así que orgullosamente la sala de prensa clara de Vito Muñoz será la de las mejores del continente. La última. Y luego dejaré usted solo para que pueda invitar a todos los hinchas amarillos a la noche amarilla del 18 de enero. Y también, por supuesto, acompañar durante toda la temporada. Muy bien, quería mandarle un gran abrazo a toda la gente que sigue hincha amarillo. Gracias por el apoyo, muchas bendiciones. Y los invito a apoyarnos en el año de la reconciliación del plantel de Barcelona con los hinchas. Con compromiso, con garra, con entrega, con la búsqueda de objetivos, con pelea de todo lo que juguemos. Así que los espero a partir del sábado 18 de enero, en la noche amarilla. Enfrentamos a Delfín. Va a estar como invitado especial Alessandro del Piero. Las puertas se abren a las 4 de la tarde y tendremos una fiesta inolvidable. Nos vemos. Gracias.